Hola que más youtuber bienvenido nuevamente amigos de drones baratos caseros aquí comienza una nueva sección llamada naughty drone la idea es compartir con ustedes las últimas novedades lanzamientos cuadricopteros recién sacados al mercado para que ustedes estén al tanto conozcan sus características dimensiones datos técnicos más importantes y al recibir de primera mano la noticia pues muy seguramente podrán ser los primeros en adquirir cualquiera de estos cuadricopteros los cuales estaré avisándoles a ustedes aquí a través del canal así que no olviden suscribirse y activar esa campanita y estar muy pendientes quiero comenzar con este nuevo cuadricoptero salgado por los fabricantes de cualquiera se llama el cualquiera vitrus un cuadricoptero plegable transportable y muy similar al digi mavic pro ahora este drone que estamos compartiendo con ustedes se llama el guardera vitrus y es muy similar al mavic pro debido a que tiene brazos plegables inclusive sus colores son muy semejantes un gris muy similar con cámara frontal con gimbal es decir su cámara tiene un sistema de estabilización que evita que los vídeos salgan movidos en este caso tenemos un gimbal de tres ejes y al igual que el mavic pro el drone monta una cámara de vídeo de 4k y también puede tomar fotos en 12 megapíxeles un dato muy importante es de que este drone es muchísimo más barato tiene un precio de más o menos 200 dólares por debajo del drone de digi mientras que este cualquiera vitrus se puede comprar desde la versión light sin sensores en 600 dólares también está la versión con todos sus sensores inclusive con una cámara en su barriga que detecta patrones esta versión ya vale 800 dólares sin embargo sigue siendo muchísimo más barata que el drone mavic pro ya que el mavic pro tiene un precio mínimo de mil dólares el control remoto también es muy similar esperemos que este cuadricoptero no vaya de pronto a tener problemas con patentes en eeuu ya que es prácticamente completamente calcado inclusive si ustedes aprecian el control remoto la idea en concepto es el mismo un drone muy sencillo fácil de llevar fácil de transportar pequeño con una montura fácil para nuestros celulares por medio de la aplicación de cualquiera podemos nosotros ver en tiempo real el video que está haciendo el cuadricoptero también podemos tener en tiempo real datos importantes de vuelo como la cantidad de satélites enganchados en el drone la distancia a la cual está el drone de nosotros su altura su velocidad también desde el mando podemos controlar las inclinaciones o movimientos que queramos que haga la cámara desde el aire este control cuenta con dos antenas muy potentes una que trabaja la frecuencia de los 2.4 GHz para lo que es el controlador del cuadricoptero y otra en los 5.8 GHz para la transmisión de video no hay datos en este momento sobre cuál es la distancia máxima que puede alcanzar este cuadricoptero sin embargo sabemos que el mavic pro tiene un alcance máximo de hasta 7 kilómetros esta nueva versión del cualquiera viene con una batería más grande sin embargo eso no significa que tenga mayor tiempo de vuelo y esta batería con mayor capacidad hace que el cuadricoptero sea un poco más pesado por tanto en cuanto al tiempo de vuelo están muy sin militares ambos el mavic pro tiene un tiempo máximo de hasta 27 minutos en línea de vista bajo condiciones óptimas y el cualquiera vitrus también más o menos hablan en su ficha técnica de un tiempo de vuelo de 27 a 28 minutos máximo así que tenemos dos cuadricopteros espectaculares ambos pueden realizar funciones de seguimiento de patrones o de personas a través del software ambos drones cuentan con funciones de retorno a casa en caso de perder la señal ambos cuadricopteros están equipados con una gran cantidad de sensores tenemos sensores laterales a la izquierda a la derecha por delante y por debajo del dron para detectar obstáculos y ambos cuentan con una pequeña camerita en su barriga la cual les permite en interiores ver patrones en el piso y en función de los patrones mantener una posición dada de la manera más estable posible así que eso fue todo por este video no olviden darle manito arriba abajo pueden dejar todos sus comentarios en la descripción del video donde dejaremos más datos técnicos más detallados a medida que vayan saliendo también encontrarán el enlace de compra de este cuadricoptero que está a 200 dólares más barato que el mavic pro y también un enlace a mi cuenta de paypal si les gusta mi contenido pueden también colaborar con el canal ya sea con un dólar dos dólares tres dólares o lo que ustedes piensen que sea lo mejor hasta la próxima no olviden darle manito arriba compartirlo en sus redes sociales y muchas gracias y muchas gracias